Buenos días, buenos días, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos raza? Aquí les muestro otro video de cómo van las manzanas por acá en el estado de Washington. Miren, esta es pura manzana de hila. Está verde todavía, miren. Todavía están bien verdes. Todavía le falta mucho y luego no creció mucho. Tiene bastante, pero no creció mucho. Como pueden ver, está muy chiquita la manzana, miren. Esta es manzana de hila. Pero ya no tarda, a lo mejor unas dos semanas, tres semanas, por allá vamos a andar piscando. Cuando ya tenga color. Así es como se miran las huertas, miren. Bien cargaditas, tienen bastante. A pesar de que en primavera cayó mucha nieve, se miraba como que no iba a haber manzana, pero sí se cargaron los arbolitos. Están bien llenos. Miren, así se miran. Una chulada. Ahorita les voy a compartir un pedacito. En otro video les voy a poner de cómo agarran color. Miren, por ahí hay una ramita. En la punta de un árbol que ya se mira que ya está como queriendo agarrar color, pero no se mira bien por rayos del sol. Pero miren, así es cuando ya se van poniendo ya buenas para piscarlas. Van agarrando color. Miren. Aquí corté unas, miren. Aquí corté unas. Miren, ahí están. Miren, así. Así es como ya están buenas, miren, ya para piscarlas. Este es el color que va a agarrar cuando ya digan que ya se va a piscar. Este es el color mero bueno que ellos siempre quieren. Estas son, estas una que otra es la que ya se está madurando, una que otra es la que se están adelantando. Pero esta ahorita, ahorita están así, miren, todavía están así verdes. Apenas van queriendo a estar como rojitas, pero les falta mucho todavía la mayoría. Y así están verdes. Esta ya va poco a poco agarrando su color. Miren. Y aquí, estas miren, así ya van poco a poco agarrando su colorcito. Miren, así es como ya. Más que esta y esta también ya se puede piscar. Y esas tres ya, miren, el color ya está más, más bonito ahí. Pero así, así todavía no, así también le falta mucho, miren. Y pues la mayoría está, está verde. Una cata nomás es la que ya se va poniendo, la que ya va queriendo como agarrar color, pero... La mayoría, miren cómo está. Está toda verde, miren, ahí se alcanza a mirar por allá. Toda verde. Y luego también, pues... Pues le hace falta... Aquí abajo en el suelo, le ponen un plástico brilloso, como aluminio, como si fuera aluminio. Ese plástico le ayuda para que las manzanas agarren color también. Y se... O sea, es más que nada, es principal para el color. Es lo más principal. Pero miren, chequen cómo está. Ahí luego les voy a estar mostrando otros videos de... De las variedades de manzanas que hay por acá en el estado de Washington, aquí en la compañía donde ando trabajando. Miren, ya luego les voy a mostrar también de cuando ya haya más color, cuando ya tenga más color las manzanas, lo bonito que se miren. Espero les dejo este video, raza. Comenten, denle like, compartan, suscríbanse al canal. Saludos para todos. 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 Saludos para todos.